Presta atención a esta historia de principio a fin. Una funeraria, sí. Y lo preparan, le quitan todo, me lo visten, me lo pusieron muy bonito, muy guapo y ya me lo traje. Pero yo dormía ahí con él y lo quería y no quería que me lo quitaran como si tuviera. Yo lo quería y lo tenía en mi cama y todo. Lin Mei nació en Acapulco, Guerrero, confirmando su identidad mexicana. Además, sus ancestros aportan una mezcla única de raíces chinas y japonesas. Lidia Mendiola Mayanes es su verdadero nombre. Ella se adentró en el mundo del espectáculo tras su primer matrimonio, enfrentando la responsabilidad de criar a dos hijas. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. Comenzó su carrera como bailarina en El Zorro, un restaurante en El Puerto. Aunque no tenía formación, su estilo único con minifalda cautivó al público, sorprendiéndola por la ovación que recibía a pesar de su inexperiencia. Fue precisamente en este establecimiento donde Lin entabló contacto con el fotógrafo Pedro Cardona, quien más tarde se convertiría en su pareja sentimental. Juntos emprendieron un viaje hacia la Ciudad de México. Una vez en la capital, Pedro presentó a Lin a Raúl Velasco, el afamado conductor de televisión en todo el país. La primera impresión de Velasco al presenciar la actuación de Lin fue de asombro y fascinación ante sus movimientos y su notable flexibilidad. Este encuentro llevó a que Raúl Velasco la contratara como bailarina para su programa de variedades, siempre en domingo. Su vida no es color de rosa, pocos saben del tormentoso pasado de esta mujer, y es que parece sacado de un cuento de terror. A los 13 años, Lin May trabajó como mesera en una lonchería en Acapulco, y fue allí donde conoció a alguien que cambiaría su vida, pero no para bien. Me he casado dos veces, me tocaron los hombres más maravillosos del mundo, fue la frase con la que comenzó su historia, que no empieza precisamente con un matrimonio, sino con el primer hombre que se relacionó a una muy temprana edad. Era un fulano que me dijo que me iba a llevar a conocer México, y yo dije, bueno, pues voy a ir, y me fui con él a los 14 años, recordó la modelo. Su madre desgraciadamente los encontró y obligó a Liliana a quedarse con ese hombre. Nos echó a la policía hasta que lo encontraron y desgraciadamente, nos casaron, confesó para venga la alegría. La pareja vivió en la colonia Escuadrón 201 en la Ciudad de México durante tres años, pero todo ese tiempo, May sufrió de violencia doméstica. A mí me tocó que el tipo ese abusara de mí, y fue cuando me embarazó. Muy malo, muy malo, desde el primer día, él iba a comer donde yo trabajaba, y me empezó a decir que, usted era una chamaca yo. 14 años, ¿en dónde trabajabas tú? Trabajaba yo en un restaurante ahí de mesera, ¿no? Tú sabes que en Acapulco en todos los lugares hay meseras, y ahí iba todos los días. Y entonces, pues, me decía que me iba a enseñar México, pues yo era pobre, yo era muy pobre, no conocía a México, no conocía a nada. Era una chamaca, pues, que trabajaba para ayudar a su familia, ¿no? Y pues, al mes de conocerlo, imagínate tú, me vine con el tipo, y sí me cumplió llevarme a la vía a conocer México. Y luego, pues, ya sabes, me llevó a otro lado, y yo era una chamaca, yo no sabía ni qué, nada, ¿no? Y cuando yo vi que él se empezó a quitar la ropa, nos metimos, la primera vez que yo entré a un hotel. Híjole. Se empezó a quitar la ropa, nos metimos, yo pues, se veía a una casa. O sea, pues, era una chamaca totalmente ignorante. Inocente. Y, este, y pues, ahí fue donde me encerré en el baño, me encerré y tiraba la puerta a patadas, y no, no, no. Fue una cosa terrible, una cosa terrible. Y tenía un miedo horrible, horrible. Porque te llegó a golpear varias veces. Sí, no, ahí mismo me golpeó, porque yo, pues, no me dejaba, yo estaba encerrada. Resultado de esto, Lin tuvo dos hijas cuando apenas tenía 16 años, con un hombre 30 años mayor que ella. Recordó la agresiva actitud de ese hombre, que ya experimentado y con hijos grandes, no deseaba más descendencia. A pesar de su rechazo, él la golpeaba en el vientre y expresaba su descontento con frases como, yo no quiero hijos. A pesar de ser muy joven, la vedette no dejó la relación de inmediato, y terminó teniendo dos hijas con él. Con el pasar del tiempo, Mendiola encontró el valor para dejar atrás esa vida y regresó a Acapulco con su familia. Decidió irse cuando su segunda hija tenía solo 16 días. Tomó a sus dos hijas y se fue a vivir con su abuelita, quien comenzó a cuidar a las niñas mientras ella salía a trabajar. De vuelta en la costa, en 1989, conoció a Antonio Chizuo, con quien mantuvo un matrimonio de 25 años. Aunque llegó a esta nueva relación con dos hijas, recuerda esos años con mucho cariño. Empezamos a salir, ya nos despegó él, y te casaste con don Antonio. A los cinco meses me casé con él. ¿Y con él duraste 25 años? 25 años. Por la iglesia, por todas las leyes. La historia de ambos dio un giro trágico en 2004, cuando a Antonio se le diagnosticó cáncer de próstata. La pareja enfrentó la enfermedad con valentía durante años, pero la batalla llegó a su fin en 2008 con el fallecimiento del empresario. La pérdida fue devastadora para ella y es aquí donde la historia de Lynn May se vuelve muy turbia. Confesó que el estar casada por 25 años con Antonio fue lo mejor que le había pasado a nivel emocional. Lo amaba e idolatraba hasta su último suspiro, pero no pudo sobrellevar su muerte. Es por eso que tomó una insólita decisión. Desenterró a su esposo y durmió con su cadáver. Y que tú lo fuiste a desenterrar, que pediste que te lo desenterraban. Sí, yo quería tenerlo en mi casa y al final lo logré porque mi mamá me ayudó mucho, porque yo lloraba todas las noches, día y noche, no comía, no dormía. Me la pasaba tomando agua siempre y mi mamá me ayudó bastante con eso, porque me decía, hija, déjalo descansar. Y por fin, como a los cinco días, pues ya lo dejamos. Ahora sí que lo enterraron, sí. Pero a ver, entonces, ¿entierran a tu esposo o no dejas que lo entierren? ¿Cómo fue? No, no, no dejé que lo, ya, ya lo llevamos, no lo llevamos, ya estaba todo y yo, yo no, yo no, no dejé. Y este, me lo traje, ya estaba todo, ya estaba preparado y todo, tú sabes, ya, ya, no tenía nada, o sea, ya. Y este, y me lo traje y lo tuve cinco días. Cinco días. Hasta que mi mamá dijo, no, ya, basta. ¿Pero dónde lo tenías? ¿En el tabú? ¿En mi recámara? ¿En mi recámara, sí? ¿A poco, Lina? Sí. Ahí tenías el tabú, sí. Después de eso, mi mamá dijo, no, tú ya no estás bien de tu cabeza, vamos a hacer esto, lo vamos a cremar. El inusual acto de luto prolongado generó tensiones significativas en su entorno. Su madre, preocupada, la instaba constantemente a dejar descansar en paz a su difunto esposo. Los enfrentamientos eran diarios. La madre le repetía sin cesar, no lo vas a dejar descansar. Esta obstinación llevó a constantes conflictos familiares, mientras la vedette se aferraba a su decisión de mantener el cuerpo de su esposo en casa. Y pues no lo quería, yo, yo lo quería, no lo quería dejar ir. Lo quería. ¿Lo desenterraste? Sí. Lo desenterré. ¿Dormías con él? Dormía con él. Queremos saber qué opinas de esta historia, es por ello que te leemos en los comentarios. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestro contenido. Y una vez más, gracias por llegar hasta el final del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!